Los vecinos de Jardines de La Paz obtuvieron una suspensión definitiva que obliga a detener las obras del Parque San Rafael. Aunque en dos ocasiones un juzgado federal negó la suspensión provisional, luego de varios recursos legales, terminó por otorgar el amparo en favor de los vecinos, informó el abogado ambientalista Pedro León Corrales. Hoy el juez, por primera vez después de tres meses, reconoce que el interés legítimo de los vecinos de Jardines de La Paz tienen interés legítimo y tienen el derecho a un ambiente sano en el Parque San Rafael y por lo tanto el primer requisito para suspender la obra se cumple. Señaló que a pesar de que las reformas constitucionales de 2011 ordenan interpretar la ley en favor de las personas, se exigió acreditar el interés jurídico, lo cual se hizo de forma adecuada por parte de los vecinos. Se acreditó que hay un daño ambiental inminente e irreparable porque se afectarían los mantos friáticos que hay en el parque y se afectarían la actividad del propio parque y se derribarían árboles y se destruiría parcialmente el parque y además se colocarían drenajes con un nuevo colector que no se ocupa para los vecinos y que responde al desarrollo habitacional de las torres. León Corrales apuntó que ahora el SIAPA tendrá que tapar escombros y ya no podrá continuar obras. Calificó de histórico este fallo e insistió en que se trata de un proyecto depredador y que afectaría dos y media hectáreas del complejo deportivo y se realiza solo en función de dotar de agua a una torre de departamentos que se construye en la zona. Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara reiteró al reportero a través de personal de comunicación social que la obra la realiza el SIAPA y no el gobierno municipal y que la suspensión solamente tiene alcances para no alterar la estructura del parque ni afectar los mantos friáticos, lo cual, dicen, nunca han pensado hacer los funcionarios. Sin embargo, insisten en que las obras sí pueden seguir construyéndose en las vialidades. Negaron que las obras sean para beneficiar los edificios de departamentos que se construyen en las inmediaciones del parque.